Hola, hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos con Antoñito de nuevo y bueno, pues os traigo este vídeo, ¿vale? Para explicaros más o menos un poquito lo que se va a tratar estos meses para adelante, ¿vale? Vamos allá. No he subido vídeos diarios, como vosotros conocéis, este canal que tiene vídeos diarios y muy variados. No lo he subido por el motivo de que estaba pensando cosas nuevas para innovar, ¿me entiendes? Entonces, me refiero, pues, cosas nuevas como a, no sé, no repetirme, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo ya me aburría, yo es que ya me aburro de poner a gente verde, ¿vale? Porque esa es mi parte negativa y no quiero enseñar mi parte negativa, yo quiero enseñar mi parte divertida, ¿vale? Seguramente que, yo creo que, no sé qué decir, puede que me haya ganado un par de enemigos, ¿vale? Haciendo eso de cómo me voy a poner, sí, puede, pero bueno, eso me da igual. Enemigos y amigos, sí, por otros lados. Y luego, pues, algún otro gameplay también he subido. La verdad que gameplays, pues, tampoco tengo muchas ganas porque tengo una capturadora patata y no me divierto, ¿vale? El día que tenga una capturadora HD, os aseguro que os vais a cansar de ver juegos en mi canal, ¿vale? Pero hasta entonces, hay que aguantarse con lo que hay, bueno. Y luego os voy a decir, la sección, bueno, sección no se puede llamar porque va a ser más bien vídeos, no sé si serán diarios, diarios no porque es imposible casi, o cada tres días, no sé, depende de cómo venga el tiempo, ¿vale? Pues van a ser cámaras ocultas, ¿vale? Cámaras ocultas. Tengo una cámara ya aquí preparada. Aquí la podéis observar, ¿vale? Es una cámara normal, pequeñita, más bien de bolsillo. Es HD, ¿vale? Tiene dos memorias, tal, bla, bla, etcétera. Lo compré como hace un año, así, porque es con esta cámara con la que empecé a grabar y tiene una calidad bastante buena. Y bueno, pues deciros que voy a hacer cámara oculta por tiendas, por calle y, bueno, más bien quiero enfocar estos meses próximos a la DIN. Quiero enfocar a la DIN, quiero que vuelva a la DIN a mi canal y quiero que la vuelva a liar como antes la liaba, como antes os reíais mucho, ¿vale? Porque me he dado cuenta que con los últimos vídeos vosotros os aburrís, yo lo hago sin ganas y, obviamente, así no va el mundo, ¿vale? Porque YouTube es un show, a mí me encanta reír, me encanta hacer el tonto y, nada, quiero divertiros a todos, ¿vale? Y ya os digo que la próxima semana intentaré subir el primer vídeo de cámara oculta, ¿vale? De momento no puedo decir más, ¿vale? Es eso, próxima semana cámara oculta. Y los callejeros seguirán, ¿vale? Callejeros zarzarjanos seguirán porque Perpetu, Polla Grande, se está pensando si seguir grabando. Pero aparte de eso, madre que ha hecho barbatines. Aparte de eso, ya tengo nuevos personajes para a partir del 20 de junio, así, se van a incorporar más personajes, ¿vale? Os van a gustar mucho. Algunos los conoceréis, algunos no. Pero ya os digo, os vais a divertir mucho porque Callejeros va a crecer. Y luego, otra cosa que tengo en mente para el verano, no voy a decir el nombre, ¿vale? No voy a decir el nombre porque a lo mejor no lo hago y luego se copia a otra persona y no le puedo aplicar nada. Es algo muy divertido. Voy a decir que es algo muy divertido. Y os va a gustar muchísimo. Seguramente que lo habréis visto en un canal de televisión. Es muy, muy, muy divertido. Solamente os digo que esos capítulos que subiré a partir de veranito, así, tendrán el nombre de zarza. Zarzalejo, ¿vale? Recortado, zarza. Y algo más, ¿vale? No puedo decir nada más. Quiero dejaros con ganas y con intriga para que veamos a ver cómo marchas, ¿vale? Nada más, chicos. Cámara oculta para ver si me divierto, os divertiréis, os reiréis mucho, lo aseguro. Muchas gracias, chicos, de verdad. Y perdón por subir este vídeo tan tarde. Es que me acaba de decir ahora mi cabeza. Venga, Antonio, hazlo, tío. Hazlo, que te vas a divertir mucho. Muchas gracias y hasta la próxima que me voy a cenar, que me están esperando. Ser felices y hasta la próxima. Será muy pronto. Ser felices y hasta la próxima.